metiendo, pero Jorge ya entrando en el análisis de... Si quieres, nada más antes Villa, comentar, porque ahora sí que vengo de ahí, de los puntos de hidratación que hay, en la semana pasada les comentábamos, ahí tenemos un video nada más que muestra, este, uno de ellos que se encuentra en la capital, son más de 20 mil las atenciones que ha dado la Secretaría de Salud en materia de los puntos de hidratación, que hemos cuestionado acá, pues bueno, el trabajo que se necesita redoblar por parte de IC Salud, pero la realidad es que estos puntos que se encuentran en la zona del ferrocarril, como en la zona de la Plaza del Mariachi, son fundamentales, porque como puede observar en las imágenes, están abiertos las 24 horas, las 24 horas están abiertos estos puntos de hidratación, que si bien es cierto, la atención médica se da en la mañana, ahorita empieza a las 8 de la mañana, hasta las, creo 3 de la tarde, pero en estos se proporciona consulta médica de hepatitis, tuberculosis, VIH y crónico-degenerativas, además se les da medicamento en caso de ser necesario, se han otorgado más de 20 mil atenciones a la población en riesgo y se mantienen abiertos, me tocó estar ahorita en la mañana, la gente ahí se está bañando, y la gente misma empieza a limpiar el lugar, hay un guardia de seguridad y está todo el inmueble, ya lo tendría que estar analizando el gobierno del estado, de dejar, si bien no como punto de hidratación, sí como un punto como los que hay, por ejemplo, en California, para atención a personas en condición de abandono, que son las que utilizan estos lugares, que llegan, incluso ver si desde la Secretaría del Bienestar se les pudiera dar algún tipo de recurso como programa social para mantener limpio los espacios públicos, porque la realidad es que ellos, si bien es cierto, sí, está sucio todo el parque mariachi como tal, o sea, falta mayor servicio de recolección de basura, mayor atención de seguridad, sin duda alguna, pero es la misma gente la que termina por ayudar y tener, y manteniendo esta zona limpia, ¿no? Sí, sin duda, es uno de los ejercicios que se está haciendo por parte de la Secretaría de Salud para tratar de mitigar la situación que se encuentra a causa de las altas temperaturas, sabemos que ya teníamos la cifra de 35 personas. ...por parte de la Secretaría, lo hemos dicho, sin duda alguna, sobre todo lo hemos visto en la parte del Valle Mexicali, pero estos puntos de hidratación, estas más de 20 mil atenciones, vinieron a salvar vidas también, ¿eh? Y si yo lo he comentado, ¿no? Aquí el gran ausente es la Secretaría General de Gobierno, Jorge, el área de protección civil, otros rubros que tendrían que estarse encargando de esto, ¿no? La Secretaría de Salud, le están cargando a la Secretaría de Salud exclusivamente a atender este tema, cuando otras áreas como protección civil, del Estado, bienestar, bueno, bienestar sí ha hecho algunas acciones, también hay que reconocerlo, pero también se han, han quedado cortos, probablemente no lo han sentido como parte de su responsabilidad, no sé si porque la gente que está en esa situación no vote, la verdad no lo sé, o no apoyaron a Dan antes, probablemente es por eso, pero la realidad es que sí lo han hecho, falta que hicieran más realmente en área de bienestar, falta que lo hiciera más la Secretaría General de Gobierno, que tendría que estar el eje rector de la atención en esta materia. La Secretaría de Salud está cargando con ese tema encima, ¿por qué? Porque muerte por golpe de calor es un tema de salud, pero realmente lo que ocasiona la muerte por golpe de calor es un tema ambiental, y es un tema de desigualdad, por eso tenemos que estar hablando de otros sectores, como lo son la Secretaría General de Gobierno, y en estos casos también la Secretaría del Trabajo, que es la que tendría que no dejar de supervisar este tipo de cuestiones, pero bueno, ya sabemos que Alejandro Arregui, se quita el saco para ponerlo en un charco si necesita pasar a un empresario. Sí, entonces hay que ver también, Alfredo Álvarez, de qué manera tiene acercamiento, a través de Protección Civil del Estado, porque no se atiende, o sea, Protección Civil estaba perdida, a diferencia de Protección Civil Municipal, que está de manera constante hablando del tema. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.